Hey, buenas a todos, aquí Sousa del Siete, comentando en Five Nights at Freddy's 2, o 2, como lo quieran llamar, y todavía no tengo el 3, lamentablemente todavía no tengo el 3, pero bueno, muy pronto lo traeré del canal, y de momento vamos a seguir con el 2, como ya están todos terminados, Ballon Boy y Golden Freddy, y vamos allí. No sé, o sea, para que sepan, no soy Noob, siempre he jugado bien, o sea, mi pasé de la noche 1, sí, no he hecho 1 hasta la noche, hombre sí creo, hice creo que la, la hice con un bug, con el bug, con el, con el hack, de momento está que carga, No pasa nada Bueno Habrá que esperar Uy, justo Hace mucho que no lo juego Y Que mal da Que mal da Que mal da O sea, sí, todo bien, listo ¿Qué dices? No, me dejo, no, 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 no me dejo que ya está bueno Eh, 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 ay, me cago en su tía, que era Uff Me traen los recuerdos, me, uy, uy, uy Yo creo que ahora En la próxima creo que salga Uy Freddy Uy Freddy Ah Uh Uh no pasa nada La concha de tu hermana La concha de tu hermana No me fijé los conductos No me fijé los conductos No me fijé los conductos Qué tonto Ah Bueno Sabía que me iba a acertar a Bonnie Porque o sea Ya vi que estaba ahí En En el En el Ay Dios En la En la En la En la sala En la sala Si en la sala principal Y Y O sea Yo tenía miedo a Bonnie Porque yo sabía que me iba a atacar Y pobrecito Freddy Que Que Me saltó de buena Que chica no la vi Por apurado Por apurado No 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 un o de inmas pero bueno ni conozco no hacemos caso a nadie ee o y p o y o y o y o y o y miro y estaba no yo estoy feliz y tengo miedo tremendo o sea tremendo música y en plan papá siempre me canta qué susto me da siempre mando su tía su día este que viene a no creo que se cambió y no 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 de corrupción no me vamos son la una de la mañana como se decía la canción que es raro que estoy solamente freddy y boni pero hasta que no se vaya a freddy y boni no aparece uy para que decime no no fui rápido fui rápido uy freddy uy freddy uy freddy uy freddy andate 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 se también date a puta mierda uy dios en un puño no tengo el corazón en un puño y ese sonido quien viene quien viene no 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 creo que venga nadie no creo que venga nadie yo no tengo ninguna culpa de que ustedes no me lo hago chance hoy spring track spring track no sé por qué estoy diciendo trampa de primadera toma toma te caí 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 me voy preparando porque se debe estar a boni a calda me voy preparando porque se debe estar a boni a calda uy freddy uy freddy uff checa uff checa uff checa eh alto bajón que susto me he pegada que susto me he pegado ah 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 no importa nada no importa nada no importa nada no importa nada no se me importa nada toma! boni! ya sabia que yo estabapling yis nada que estaba en la conducción como era esto ojo loco a loco y con lo que hay que ganar la consulta feliz el lugar en la mañana un minuto miedo freddy porque se ha ido todo lo mando más tranquilo siendo estoy viendo ahí fijamente la puta madre quien está a las 4 de la mañana mamitos vamos vamos ah ya sabía uy tu tía uy tu tía uy tu tía uy tu tía uy su tía uy su tía Dios, 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 dios. No puedo ni hablar, no puedo ni hablar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Andate! 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 ¡La puta que te parió! Me sacó la máscara antes del tiempo. Me sacó la máscara antes del tiempo. En el caso. ¿Qué voy a dejar en el rey? Espero que os haya gustado. ¡Se dais like! ¡Cá pasa! ¡Oh! Se dais like, se agradece y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao! Se dais like, se agradece y nos vemos en el siguiente gameplay.